Yo creo la vibración, yo creo la vibración, yo creo la vibración de todos los especiales, señores de la mesa, señoras y señores, es un honor para la intervención. Excelentísimos, señor agente del Estado, de gobierno, miembro de sus... A Europa le costó 50 años lograrlo con éxito, su vida común y... Centroamérica es otra, ha cambiado. Centroamérica es una región conveniente para hacer negocios. Hay reglas claras, hay respeto al Estado de Derecho, hay convicción de que el comercio debe servir para progresar un comercio justo entre nuestros países. Así mismo analizaremos el Estado de las relaciones entre Brasil y los países del CICA. Presidente, felicidades, y qué bueno que después de nueve años, en el área de producción de alimento básico, además el presidente, señor presidente de Brasil, señores presidentes del sistema... Representantes de organismos internacionales... ...centroamericano, el cual podría poner en alerta a la región. ...nos reunimos en San Salvador, entre otros actores... ¡Todo! 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 ¡Gracias! Gracias. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, pero yo no sé, ¿qué ha quedado? Gracias.